Una forma de tocar la guitarra también sería la mano derecha, esta. 4 veces el índice, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 4, eso sería así. 4, 3, 4. Todo para tocar rumba se puede tocar haciendo alto y sin hacerlo. ¿Vale? Este va a tocar rumba. Se suele cantar la de verde que te quiero, verde, con ese ritmo, ¿vale? Por ejemplo. 4, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2. ¡Aquí era! ¡Taró!